La pobreza es un escándalo al que debemos responder siguiendo el mensaje del Evangelio que dice a los cristianos que pongan la caridad en el centro. El Papa Francisco ayer presidió la Santa Misa con ocasión de la séptima jornada mundial de los pobres en San Pedro y lanzó su llamamiento para reaccionar contra las múltiples formas de miseria combatiendo el egoísmo. Podemos multiplicar lo que hemos recibido haciendo de nuestra vida una ofrenda de amor para los demás o podemos vivir bloqueados por una falsa imagen de Dios y a causa del miedo esconder bajo tierra el tesoro que hemos recibido pensando solo en nosotros mismos sin apasionarnos más que por nuestras propias conveniencias e intereses sin comprometernos El Papa exhorta a rezar para que cada uno de nosotros se comprometa a hacerse cercano a algún pobre a uno de esa gran multitud de pobres que se han convertido en invisibles cuyo grito de dolor es sofocado por la indiferencia general de una sociedad muy ocupada y distraída La pobreza es una multitud, la pobreza es un escándalo También nos lo recordó ayer el Papa Francisco a través de la red social X Cuando el Señor vuelva nos pedirá cuentas Recemos para que cada uno de nosotros, según el don recibido y la misión que le ha sido confiada se comprometa a hacer fructificar la caridad y a hacerse cercano a algún pobre Fue lo que escribió ayer el Papa Francisco a través de su cuenta oficial de X Arroba Pontifex Y también ayer, Jornada Mundial de los Pobres, el Papa quiso compartir un momento inolvidable junto a estas personas invisibles de la sociedad y almorzó con más de 1.200 personas en situación de calle El Aula Pablo VI del Vaticano se transformó en un enorme restaurante con mesas decoradas con flores blancas y amarillas y en un clima de acogida, atención, cuidado y amor hacia todos aquellos que durante el resto del año viven en las calles en la indiferencia de la ciudad y quienes pudieron compartir la mesa con el pontífice Pero antes de comenzar, el Papa dio su bendición agradeció a Dios por el momento de amistad, por la comida y por quienes la prepararon